Noticia Michoacán, pioneros en la información. Híjole, me la pones complicada, la verdad que ya perdimos la cuenta de tantas que van. Y sigue la cuenta porque, pues, no hemos parado los últimos meses en estar inaugurando y en estar dando arranques, ahorita me estaban comentando de unos arranques también que tenemos en estos días. Y pues, así es este trabajo, hay que seguirle dando. Claro, mis amigos son los niños, los jóvenes. Yo considero que si no le metemos el tema de la educación, no podemos sacar el municipio adelante, ¿no? Y mis amigos docentes, ¿qué más decir? Si ellos también le echan muchas ganas y, pues, todos merecemos espacios dignos, ¿no? Es parte de, nada más yo les he estado pidiendo ahorita paciencia porque, pues, es complicado porque el sector educativo estuvo olvidado por muchas administraciones, por muchas formas de que no les llegaba nada y ahora que les llega, pues, todos queremos y todos los maestros también me dicen, ¡ay, mi escuela, ay, mi escuela, ay, mi escuela! Y se me complica darles a todos o tenerles a todos un arreglo a esa situación. Pero, primeramente, Dios, con el tiempo les vamos a dar solución a todos y seguramente, pues, no habrá una escuela que se quede sin atención. Ya llevamos muchas, le hemos metido mucho al tema educativo y le seguiremos metiendo porque es un compromiso que tenemos con nuestros ciudadanos. NM Noticias, pioneros en la información.